Esta exposición es un recorrido por la historia del arte más reciente. Se inicia con un retrato de Joan Miró, que es cuando Romagui del Moral descubre esa pasión realmente por fotografiar artistas. Lo hemos intentado que fuera un recorrido realmente didáctico para que la gente entienda la evolución de la historia del arte de nuestro tiempo. Y entonces pasamos a Roy Lynchstein, Robert Motherwell, hasta artistas totalmente actuales como Ai Weiwei, Mauricio Catelán, pasando por supuesto por Miquel Barceló o todos los artistas españoles importantes como Antonio López, Canogar, Chillida, Palazuelo. Es decir, es un recorrido completo, es una ocasión única de ver a más de 50 artistas, algunos en su hábitat, es decir, en sus estudios de trabajo y otros fuera de ese contexto laboral. Esto surgió de una forma muy natural. La primera vez que entré en el estudio de un artista fue en el estudio de Miró, en el 78, en Palma de Mallorca, y el impacto fue tan fuerte que a partir de ahí me interesé mucho por el estudio como espacio mental, es decir, de qué forma un objeto o unos objetos dentro de un estudio pueden ser una llave, no la llave, sino una llave para entrar en la obra del artista. Cuando un pintor o un escultor acepta de posar ante una cámara, pues ya ha hecho un paso hacia su propia persona y su propia visión suya. Y para un fotógrafo es aprovechar esos momentos y compartir esa confianza que es muy importante a la hora de tratar a alguien. Yo, además, como persona siempre he sido muy tímido y creo que la timidez es una gran calidad para un fotógrafo. Ha sido difícil por la gran variedad que tiene de fotografías, porque aquí vemos 53 fotografías, pero en realidad ha hecho retratos a muchos más artistas. Lo que pasa es que siempre te tienes que limitar en el espacio que tienes. La fragua es una sala maravillosa, pero ha hecho que nos limitáramos en una selección que he intentado eso, que sea una selección con coherencia didáctica y que nos muestre realmente la evolución como artista de Romaguí del Moral y también la evolución del arte en general. Los museos y las salas de exposiciones y las librerías son farmacias contra la ignorancia y la pereza mental. Y yo, modestamente, con esta serie de retratos, quiero contar una historia y dar a ver unas personas que se han dedicado a seguir un camino y del que nunca se han apartado. Y me parece fundamental. Pues las sesiones no han durado más que 15 minutos, pero acabas agotado, porque la atención de esos 15 minutos, tú lo que quieres captar y lo que quiere o no darte el retratado, este juego, es muy fascinante y es muy difícil de explicarlo. Es una... es un... ya te digo, la fotografía tiene algo de mágico. Él está contento con la selección porque, como os decía, es muy clara, ¿no? Creo que el público que venga se va a llevar una idea muy clara del trabajo de Jean-Marie, de cómo hace esos retratos, cómo capta la personalidad de cada uno de los artistas, porque la verdad es que conocemos más a los artistas por sus obras que por su personalidad y creo que una gran ventaja de esta exposición es que les conocemos más personalmente y su carácter transgresor como Damien Hirst o tranquilo como el de Antonio López, afable como Hernando Viñez, es decir, es como que hace unos retratos muy psicológicos de cada uno de ellos. Tú te cruzas con alguien en la calle y puedes creerte que podrías tener empatía o no con la persona que cruzas, ¿no? Y con los pintores es igual. Es algo... aquí hay gente silenciosa, hay gente... hay gente que era más expensiva, pero yo soy el mismo a la hora de hacer retratos. Entonces voy con este... a veces mucha admiración de la obra y bueno, es un... ya te digo, son momentos... es como una conversación silenciosa, ¿no? Y un diálogo silencioso. Jean-Marie del Moral ha conseguido crear en La Fragua un espacio muy especial, una galería de retratos de artistas, artistas que se ve que son queridos por él, muchos de ellos republicanos españoles en el exilio, llegando hasta la actualidad. Ha combinado el blanco y negro, ha combinado con el color y ha entrado en ese nido que es el taller del artista, ese espacio tan especial, un espacio privado también, donde no todos tenemos acceso y que yo creo que Jean-Marie lo ha conseguido a través de la amistad, cosa que queda muy patente en todas sus fotografías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!